En 2014, el Centro de Regulación Genómica decidió emprender su primer proyecto de ciencia ciudadana. Nacía Saca la Lengua, el proyecto del microbioma bucal. Embarcado en una furgoneta, Luis Bejarano recorrió media España para recoger más de 1.500 muestras de saliva en 41 institutos de todo el territorio. Los alumnos también respondieron a un cuestionario, cuyos parámetros había establecido la ciudadanía en una encuesta abierta, para poder comparar los futuros resultados con distintos hábitos de los participantes. Las muestras fueron trasladadas al CRG, en Barcelona, donde se extrajo su ADN, se secuenció y se analizaron hasta 100 familias de bacterias de la flora bucal para luego colgar los resultados en Internet y compartirlos con toda la ciudadanía a través de un concurso. Luego hicimos un vídeo para atraer a la ciudadanía a conocer el proyecto. Un vídeo en el que participaron muchos de los que hicieron posible Saca la Lengua. Científicos. Los estudiantes que aportaron su saliva. Nuestra Project Manager. O el Director del Centro. Que dieron la cara, y nunca mejor dicho, para que el proyecto llegara a todo el mundo. Porque en el CRG creemos de verdad que la ciencia es cosa de todos.